Buenos días Wargamer Esto No me lo puedo creer, ¿vale? Sé que se había comentado, pero La Virgen Yo qué sé ¿Veis lo que es? PDFs De los ejércitos de Warhammer Para EOS Simba Sí, coste cero Y mira Lo estáis viendo Las unidades actualizadas Para EOS Simba Antes de la salida oficial del juego Ya están Colgadas, mirad Coste cero Coste cero Coste cero Tempo Quiero Lo pienso No No Lo pienso No No Lo pienso Un besito. Digo, porque como empieza a hablar alto, la becaria le va a dar un yuyo. Voy a coger la bicicleta. Y vamos a reflexionar un poco. Si tenéis dudas, por supuesto que si me mato, lo subo a Youtube. Garudense da una hostia. Como la hostia que nos pensábamos que se iba a dar Game Workshop con Era de Sigmar. Y no se le ha dado, o sea, no es que no se le haya dado, es que, joder, ¿cómo expresarlo? Mira, aquí están montando todo el tema del mercadillo, de los sábados por la mañana, aquí en Juan Girola. O sea, ¿cómo expresarlo? Yo creo que todos pensábamos que Game Workshop, cuando había hecho el fin de los tiempos, era la mayor cagada que podía hacer, ¿no? Y que se estaba yendo a la mierda. Pero, joder, no sé si penséis como yo, y de hecho me gustaría saberlo en la caja de comentarios. No reconozco esta Game Workshop, saca una Wydarth y saca guía de pintura, regala una miniatura con la Wydarth. ¿Cuántos años hacía que no hacía eso? El tema de subir antes de la salida del juego, porque tarda una semana todavía en salir del juego, y tengo las reglas para los demás ejércitos. ¡Guau! O sea, ¿cómo? O sea, por favor, pellizcadme, porque no me lo creo. Esta no es la Game Workshop que yo conozco y la que creo que estaréis conmigo, algunos, que hemos aprendido a odiar, ¿no? De hecho es una Game Workshop que recuerda a la Game Workshop que yo amaba cuando era más joven. Flipante. Bueno. Ahora hay una parte complicada. Yo esto lo hago cuando a mí me gusta pensar, me vengo a la playa y me gusta mirar el mar, escucharse a las gaviotas. Para los vagabundos. No, en serio. Sí. Ya estamos cerca, chicos. De hecho falta poco para el amanecer, aunque está tremendamente nublado. Como me encanta venir a la playa por la mañana y oler todo esto. Yo como el canario, aunque estemos en Fuenjirola, es un olor que necesito, el olor a salitre. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira qué guapo! Os lo he dicho chicos Game Workshop, ¿qué pensáis de esta nueva? Y lo digo, es claro, nueva Game Workshop Regalando miniaturas La caja de Age of Sigmar Por 100 euros Está petadísima de miniaturas guapas Todas nuevas, originales Y gigantescas Los propios Sigmaritas Vamos para acá Los propios Sigmaritas Son enormes O sea No lo entiendo tío Diseño nuevo Miniaturas Más compensadas Morfológicamente hablando Los diseños del caos Al menos En los de corne Pese a beber de lo de siempre Son sorprendentes Porque están muy guapos Yo estoy pensando seriamente en comprarme la caja Por tenerlo Luego encima El reglamento El reglamento que trae la caja Está muy bien Editado Y el papel Por lo que hemos podido ver en imágenes y en videos de gente y tal La calidad supera a lo que suele hacer Game Workshop Yo no sé chicos Que pensáis de todo esto Que pensáis de La nueva política de Game Workshop Cuando pensamos que No los podía hacer peor Es que joder macho Maldita sea, lo hemos dicho un millón de veces Este 2015 Es un año muy raro Dragon Ball Super Jurassic World Terminator Mad Max Hero West Y un montón de cosas más El anuncio de Final Fantasy 7 Y así un millón de cosas más Jip La vuelta de la Game Workshop Obviamente hay que reconocer que Algunos modelos Están todavía caros Una cosa es que Las cajas Al menos la caja de inicio de Era de Sigmar Sea Muy rentable Y otra es que Game Workshop Baje los precios ¿Vale? O sea, no digo que haya Nuevas cajas más caras Pero si es verdad que Veo muy extraño que Baje los precios de las que Ya hay ¿No? Pero si te das cuenta Han hecho varios Entras en La página web de Game Workshop Que de hecho Obviamente Dejaré en la caja En la descripción de este vídeo El link para bajarse los PDF Yo recomendaría Bajarlos todos De los War School Que son esas fichas necesarias Para poder jugar Bueno, mira Uy, los borrachos Como se caiga Jejeje El amor Que bonito en primavera Bueno, estamos en verano Porque ya me entendéis Eh... Bajarlo todo Leerlo Leerlo Porque los War School Es lo realmente necesario Para... Poder jugar A... Age of Sigma O sea, ya... Ahora no hay que esperar Meses A que... Game Workshop Se le ilumine la cabeza Y te venda Un libro Para tu ejército Tanto que se hablaba De los Hombres Lagartos Por ejemplo Ahora mismo Podrás jugar con tus Hombres Lagartos Coges tu War Scroll O sea, tu PDF De las War Scrolls De los Hombres Lagartos Y juegas, colega Me quité el zoom Me quité el zoom O no me quité el zoom Jaja A saber como me estaréis viendo El careto de cerca Pero en serio, tíos Yo... Alucino con esta Nova Game Workshop Me tiene... Muy ilusionado O sea, casi me siento mal De haberla criticado No... A tanto no, vale Pero... Si es algo verdaderamente curioso, eh Yo la verdad Generalmente Yo me he tirado Cerca de... Los... Yo... Hay gente que se tira mucho más años que yo Pero yo los últimos 5 años Yo me he tirado echando peste de Game Workshop Del... 40-50% de lo que hacía, eh Miniaturas feas Miniaturas Descompensadas Sotras las manos Las políticas Sobre todo las políticas, tío Y al menos Estas nuevas políticas de... Regalar información Porque estos PDFs Es regalo O sea, es que... Algunos diréis No, eso lo hacen para... Que la gente juegue... Es Game Workshop ¿Vale? No tendrían por qué hacerlo No tendrían por qué hacerlo O al menos La Game Workshop mala No lo hubiese hecho Pero si es verdad Es para que la gente juegue Para que la gente... Eh... Se motive Pues sí Era de Sigmar Ya está más que demostrado Que es... Warhammer... Novena edición Obviamente... Obviamente... No en sentimiento... Pero sí en su... Sucesión de los hechos Si vais a la página web... O de Game Workshop Veréis que el catálogo ha sido... Ha retirado No se pueden comprar reglamentos... De Warhammer Fantasy Así que... Está totalmente demostrado... Que el punto es ese... Y hubiese sido precioso... Hacer este vídeo... Con el nuevo amanecer de... Game Workshop Pero como podéis observar... Está mega nublado... Y me siento un poquito... Como el Doctor Manhattan en Watchmen... De que... Me siento incapaz de ver el futuro de Game Workshop Alguien está... Jugando con los taquiones... Jejeje... Y no puedo verlo... No puedo calcularlo... O sea... Porque generalmente... Cuando una empresa hace cosas de buen rollo... Como esto de los Water Scrolls... Eh... Te mete una caja... De un precio aceptable... Vale que... AOS SIGMART... Valga 100 euros... Son un precio... Alto... Pero... Viene petada... Jeje... Más gente de fiesta... Es un precio bastante... Competitivo... Para la petada de miniaturas... Que viene la caja... Y sobre todo... Que todas son miniaturas nuevas... Están muy guays... O sea... No sé qué... Pensáis vosotros... Me encantaría que la caja de comentarios... De este vídeo ahí en... Youtube... Me explicarais... Qué pensáis de esta nueva Game Workshop... Qué pensáis de esta nueva política... Qué esperáis... Del futuro de Game Workshop... Y si vais a caer... Como yo... En la área de SIGMART... Así que... Me voy a ir yendo... Porque nada... Me tengo que ir a... Sevilla con RORCOR... Y... Eso... Un coñazo... Así que bueno... Aparte... Bueno... Recordaros que tenemos en el canal... Un montón de listas de reproducción... Bueno... Esperad... Perdón... En la lista de reproducción de sorteos... Tenemos un montón de sorteos... Para todos vosotros... Y el día 6... Sorteamos para los patrones... Otro nivel 3... Del mecenazgo de Jera West... Que va a estar muy guay... Es... Petado miniaturas a... Más no poder... Y bueno... Pues nada chicos... Me despido... Mirando... Al mar... Y una cosa... Se van a desnudar... Se van a desnudar...